¡Suscríbete! Lo que quiero es esto, tío Quiero mejorar el último nivel de esto Tendré que jugar un poquito fuera de cámara, ¿no? Para farmear calaveras y demás Armas a dos manos y secundarias Me da un poco igual Bueno, secundarias no Porque las secundarias pueden mejorar las principales, ¿no? ¡Vamos, mis panitas! A la carga Espérate Eh, los eventos estarían muy bien, ¿eh? Para sacar... Para sacar calaveras y demás Pero bueno, eso lo puedo hacer yo fuera de cámara, los eventos Oro Este es muy bueno, ¿eh? Este camino es bueno, tío Mira, dos voces consecutivos El mojo en la pena Atributos Desconocidos Perdón, mala que tengo Me he levantado con la garganta un poco rara, tío Puede ser oro, desconocido Oro, mejora de arma Arma, mejora de arma Reliquia Pero aquí sería oro, atributo Desconocido, desconocido Atributo Atributo mejor, ¿no? Por si consigo algo de vida y tal Se ve bien Lo noto como borroso O es mi vista Igual es mi vista, ¿eh? Ay, perdón Una de cañita por aquí Que igual creo que es mi vista, ¿eh? Por esto estoy grabando Tengo audio Correcto A ver si podemos pasarnos el bot final Gente, o al menos llegar Que quiero verlo De verdad, me gustaría poder Aunque sea verlo Así que empiezo sin garra, tío Me he acostumbrado a avanzar con la garra Pues me parece la mejor arma del juego Aunque la masa no está mal, ¿eh? La masa hace bastante daño Pega más lento Pero más contundente Bueno, vas a hacer algo Te vas a quedar ahí mirando Martillo de joyas Ilumina Así me ha dicho que el mío, ¿eh? Lo que pasa es que el mío Tiene probabilidad de veneno Y daño básico Por reliquias de nivel superior O igual Nada, afrendamos Por cierto, cuando me veis No alumbrando O sea, cuando me veis Que no enciendo Algunas antorchas Es porque tengo daño En oscuridad, ¿vale? Que me acuerdo haber leído Un comentario que decía ¿Por qué no enciendo las antorchas? Es que se... Intenta ir de sobrado No Es que tengo daño en oscuridad ¿Vale? Cuando no lo enciendo Es porque tengo daño en oscuridad Un 30% o algo así Tío, parece que siempre empiezo Por el templo del águila Pareciera que siempre se empieza Por el templo del águila Apárate Aquí hay cositas A gusto en la playita Con nuestra cervecita ¡Pam! 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 ¡Uy, Dios mío! La trampa Esto es vida Vida y daño ¡Yes! Es lo mejor, tío Aunque también te digo Encontrar tesoros O sea, la mejoría de percepción Al comienzo es muy buena también, ¿eh? Porque te ayuda a escalar el oro Un montón Por eso todo el mundo se viene pa' aquí Oh, lo estaba haciendo muy bien Ah, quería que le diera el escenario Quería que se muriera con el hit Ir a los bosses También es importante, ¿no? Porque los bosses te quitan las maldiciones, creo Pero mejorar el arma también lo es Porque si no, no voy a progresar Ups Porque nada Bueno, porque hay camino, ¿no? Vamos 90 ya de corrupción ¡Qué barbaridad, tío! O sea, en lugar de 20 Te comes 30, ¿eh? Es muchísimo ¡Tun, tun, 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 tun! Toma ¡Hoja llameante! ¿A la vez con fuego cargado y remates el combo? Nah Mierda Que es que me da tiempo a escapar ¿Sabes? A moverme sin que me diera ¡No, fresito! Aquí se pone el daño crítico Bueno, me lo llevo ¡No tengo la mejor! ¡Ay, pero genial! ¿Eres bobo o qué? Estoy atontado, loco Vale, primera maldición Los enemigos corrientes pueden engendrar criaturas extra ¡No! Tío, esta es de las peores Porque eso de que pueden es mentira Siempre engendran nuevos bichos Todo el puto rato Es un coñazo Un momento Me pica aquí He bloqueado Mira, siempre Siempre sacan los murciélagos esos Que se puede morir de un hit Todo lo que tú quieras Pero Ups Si al menos diesen oro O contador de muerte Pero ni siquiera, ¿sabes? Que mira cuántos bichos, tío De verdad Esta es la peor maldición de todas Te lo digo, ¿eh? Te lo prometo Esta es la peor Qué cantidad de enemigos, tío Ahí va ¡No! Me he salido sin querer Pues nada 24 más 3 15% de daño en la luz ¿Ves? Ahora es importante encender las hogueras Porque gano daño en la luz Ahora es importante Las hogueras Sale abajo un indicador ¿Lo veis? El indicador de abajo El indicador de abajo ¡No! 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 Casi me da ¡No! ¡Eh! Remate Espérate Que no tengo combo, coño Aguante ¡Aguante, coño! No me sale la palabra Remate Combo Casi me la juego ahí, ¿eh? Los putos murciélagos esos Martillo primordial Masa de buscador Espérate Esta puede ser mejor que la mía, ¿eh? 24 más 4 Ya hace más daño, ¿vale? Tiene el mismo atributo de 5% Pierde el veneno 30% de enemigos electrocutados Uno de daño básico por cada punto de destreza 30% de daño a enemigos de élite, campeones y jefes Me la llevo Es mucho mejor que la mía Solo por eso Ya es la polla Esta arma Ya es mucho mejor Ha valido la pena El problema El oro ahora Para mejorarla Nunca he quedado sin oro Para mejorarla Pero bueno Pega bien Casi Eso es el counter attack Ah, como odio ese ataque De estos tíos, ¿eh? Vale, pero ahí te hago parry Porque te conozco ya ¿Esto qué es? Vale Más daño crítico Ah, f*** Ah, f*** Uy, se puede combiar Pum, pum Que guapo Mitad de vida estoy Estupendísimo Más de buscador No la puedo mejorar Puedo dar sangre Lo voy a hacer, ¿vale? Es muy risky Pero lo voy a hacer Reliquias Si tenemos un poquito de suerte Podemos quitar las maldiciones Uno de tus espacios para reliquias Queda bloqueado Vale, vale, vale ¿He perdido alguna reliquia? No Pero queda bloqueado, ¿no? Solo tengo dos reliquias Qué pena Me gustaría mucho, tío Que los murcielaguillos estos Ampliasen tu... ¿Cómo se llama? Lo de la baja, coño Guardaría mucho Lo de la baja rápida, ¿sabes? Eh 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 Ah, sí, sí lo amplían Mira, 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 mira Lo renueva Ah, vale, vale, vale Que sí lo hacen, que sí lo hacen Let's go Las ofrendas de oro eliminan 5 de corrupción Enemigos debilitados Esto no estaría mal, ¿eh? Fragmento obsidiana Parece que esta es de nivel 3 Necesito reliquias mejores No Tercera maldición Y estamos en el primer templo apenas Al esquivar me vuelvo intangible Vale Hostia, es verdad El avatar oscuro Es que no me acuerdo de los ataques No me acuerdo de los ataques, tío Vale No me acuerdo, tío No es difícil, ¿eh? Joder Me sale muy mal, tío Es que me sale muy mal Este boss Este boss me sale muy mal Muy, muy mal Me sale, tío De verdad Me sale horriblemente mal Este boss No consigo timearle bien los ataques Uh Daga de veneno Vale Con esto sí ganamos Con esto ganamos, ¿eh? Con esto ganamos 100% ¿Qué es ese golpe? Qué susto, coño Vale, por aquí podemos ir Oro, atributos Y este es el mejor camino Definitivamente Puedo ir a por el boss Para quitarme la maldición, ¿eh? Creo que debería seguir el camino Hacia el boss Tío, ese avatar El avatar oscuro del águila No es difícil Simplemente hay que timear bien El contraataque O sea, el contraataque El bloqueo Si le bloqueo las cosas Es fácil Es como el de la cuchilla Del templo de la serpiente Ya está Si le bloqueas Está muerto Así que me cuesta un montón Timear bien los ataques Porque no conozco la animación ¿Sabes? Como las tres animaciones de ataque Casi siempre son iguales No sé cuándo me va a atacar Y cuál O sea, cuál es más rápido que otro Pero esto es la polla Esta garra Yo me he vuelto adicto A las garras, chicos Mira, hay más de veneno, ¿eh? Las garras son Dios Con la garra ganamos 100% Esto es un piso de oro, ¿no? Uh, más daño con ataques con veneno Bien, eso es lo que yo quiero ver Ah, por cierto Hemos empezado el templo de la serpiente Por fin, un templo distinto Llevo tres veces seguidas El templo del águila, ¿eh? Llevo tres inicios seguidos En este mapa En el templo del águila, tío Ya basta, ¿sabes? Igual si empiezo por alguno Más sencillito O que domine más Me sale mejor Esto tenía daño a la luz Vale Ok, si no hay hogueras Ah, vale, sigue Martido de Jaguar Nope Smith Atributos Arma Y mejora de arma Ese va a ser el camino bueno, ¿eh? Espérate Porque hay otro camino Aquí hay cositas Buena gerir Pa, 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 pa También te digo Este juego depende un poquito De tener buena suerte Con el arma inicial y tal Si tienes buena suerte Con el arma inicial Y también con el recorrido En plan oro Y mejoras Y buenas reliquias La verdad que Se facilita mucho, tío Pues esto es un poquito Como Isaac, ¿no? Si avanzas mucho Y vas con daño base Olvídate Tienes que ser un mago De la esquiva Y del bloqueo Y del bloqueo ¡Bam! Reliquia Uh, más percepción Eso es más oro generado Y esto es daño Y tesoros Bueno Preferiría la vida Como siempre Pero el daño Nunca, nunca Está de más Es una maravilla Vale Vamos a tener que hacer Arma Sí Arma Mejora Y Tendremos que matar un boss Para quitarme una maldición No me apagues esto Bobo Flexiando ahí Hace tiempo que no hago Este mapa, tío Hace tiempo que no hacía El mapa este De la serpiente Pero un montón de tiempo Martido de chispas Dios, tiene cuatro tributos Eh Vale Mejora de arma Me gustaría irme A la derecha Que hay otra mejora de arma Algunos braceros Tienen una llama oscura Vamos a llameante Vasurita Vasurita Que bonito el efecto En cadena, ¿no? Oh Me ha roto el brasero De luz Cerdo Dios Mira lo que estoy ganando De oro Con las bajas rápidas Que locura, ¿no? Uno daño básico Por cada punto de estresa ¡Qué buena! Vale, vale Muy buen atributo, tío Campeón Vamos al campeón ¿Cuál será? ¿El de las garras? Sí Mierda Mierda Mierda, en serio ¿Pero qué me pasa, tío? Que siempre lo he hecho bien ¿Quieres bloquear? Ahí Bueno, alguno me comeré, ¿no? Pues estoy gilipollado Vale Este boss es facilísimo Pero facilísimo Me sorprende Lo fácil que es Te lo juro, ¿eh? 4% de daño Por cada mil ¡Uh! Y más daño crítico Vale Maldición fuera Me preocupa bastante Este El avatar oscuro De aquí Que es la El tío del Del mazo serpiente Me preocupa bastante ¿Qué es eso? Ah No me acordaba de esto Me ha muerto en el suelo Hay una masa ahí Ilumina No me interesa Al más mínimo El remate de combo Tampoco me interesa Ahí va Esqueroso No es tan lento No, espérate Aquí Casi me dejo esto Vale, mi garra hace ahora mismo 14 más 3 Muy bueno, tío Lástima que armas Con un ataque tan Tan bajito Con los atributos De 4% No sé cuánto Escalan poco Las ofrendas de oro Eliminan 15 de corrupción Vale, maldición Arsiburta Se activa una oleada De oscuridad Que apaga cualquier fuego Dentro de una zona amplia Infligen 10% Más de daño Dentro de la luz Eso no está nada mal, eh Es un buen atributo Mierda, tío He esforzado mucho ahí Y la he cagado A ver, ¿puedo ir por ahí o puedo ir por aquí? No Correcto No hay nada aquí Hubiera estado bien que me curase eso Pero bueno Un 6% de la cantidad de oro De la ofrenda Vale Recuperar un 4% de la salud máxima Al cruzar una puerta 2 de destreza Siendo el daño recibido Se convierte en oro Creo que me va a llevar esto, eh Esta es buena también, eh O sea, todo el daño que me inflijan Se convierte en oro Esto es increíblemente bueno, yo creo Me lo va a llevar Sobre todo porque escalo, ¿no? Con el oro que tenga Vale A ver este boss Que este era el que invocaba Dios Ahora saltas Uy, se lo ha cargado el solito ¿Es un lock? Ese segundo golpe Tengo que esquivarlo, tío Como sea Joder Vale Va a ser mejor Dogear, ¿no? Que intentar parar Vale Me la paga el hijo de puta ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos curamos Y nos llevamos Un montón de objetos Bien Las ofrendas de oro Eliminan 10 De corrupción Este elimina 15 Pero el otro Me da constitución Las esquivas perfectas Reponen 1 de aguante 4 de constitución La bacana esta Me la voy a comer Las ofrendas de oro Eliminan 15 Vale Mejor que este, ¿no? 100% A todos los efectos De curación 4 de percepción Si me lo como Me da 3 de destreza 100% A todos los efectos De curación Eso es bastante bueno, tío Me lo va a comer Igual alguno de estos Me lo pude haber comido En lugar de equipármelo Bueno, está bien No está mal, tío Hemos matado Un avatar oscuro ya Nos queda El peor Que es el del águila Y queda el oso También A ver, puedo ir por aquí Porque por aquí tenemos Vale Esto es un buen camino, ¿eh? Curación Que es un piso gratis Prácticamente Este capítulo va a ser largo, ¿eh? Yo creo Si avanzamos bien Este capítulo es largo Espero que no tengáis planes Para hoy, chavales Se viene el capítulo De una hora Vale, nos curamos una A ver, podría tirar por aquí Desconocido No, yo creo que es mejor Oro Oro Boss Boss Sí Creo que va a ser mejor, ¿eh? Así me quito las corrupciones Aumentar el radio de alcance De los barriles explosivos Además estamos en el primer mapa El primer templo Es facilillo Hostia, llevo tiempo Sin jugar en este mapa, ¿eh? Mira, aquí hay algo A ver si puedo pullearlo Ah, no Están destruidos No puedo ¿What? ¿Hay que doyar sí o sí? Caminando no puedo Para bien saberlo 15 años crítico 2 de constitución Nah, me lo como Llevo sin jugar en este mapa Una barbaridad, ¿eh? Coño, la bola de fuego Nice La tengo con púas Menos 8 de corrupción Más oro Mientras más oro tenga Más daño hago Acordaos de eso Mi garra Mi garra de todas formas Hace cuánto 14 más 7 Es poco, ¿eh? Es bastante poco No 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 puedo No puedo Ollarla Dios Dios, cuánta corrupción Tengo, ¿no? Vale Salud máxima No No Ah, me ha dado ¿En serio? ¿Estaba rango? 6 de destreza Estoy por quitarme esto, ¿eh? 6 de destreza Mucho mejor Yo creo A ver Otro 6 de destreza Nah, este me lo como Ah, otra reliquia atrás Había otra reliquia atrás Vale Campeón, campeón Oro, mejora de arma Vale, este es un buen camino Porque tengo dos Tengo dos maldiciones Me quito las dos ¿Es el primer boss o el segundo? Vale, el Puma Este es fácil ¡Suscríbete! Que es su normalidad de voz, ¿no? ¡Qué chorra de voz, tío! De verdad, ¿eh? Cuando te enfrentas a los demás Y vuelves a este, que es el primer voz del juego ¿Qué es esto? ¿Qué es este voz? Vale 30 años de ataques con veneno, tío Esto sí que me lo tengo que llevar por cojones, ¿eh? Me va a quitar este, yo creo Otro campeón, vámonos Las trapas de estacas ahora se activan de forma automática Ah, este ahora que he cambiado de forma, ¿no? Hostia, este aguanta que flipas No me acuerdo el timing Ha sido problema de timing, ¿eh, chicos? No preocupéis Es que los ataques tan lentos Ah, no me sé los timings Vale Ah, casi, ¿eh? Casi se lo bloqueo todo Es que no me acordaba de los timings de este tío Otra maldición rota Mordisco del templo Uno nivel de arma, dos manos Cúrame Siempre provoca... Dos de destreza gratis Vámonos Oro, ocho mil de oro tengo Cuatro por ocho O sea, mi garra hace treinta y dos más de daño, ¿eh? Treinta y dos por ciento Mira, catorce más doce Y encima, más daño con veneno Vale, está muerto Está muerto Ok, está muerto Todos No Está muerto ya Dos de destreza Si me lo como Vale Vale, buen piso, ¿no? Sencillito, rápido Para toda la familia Me gusta Vale, mejora Y luego viene boss Y me quito toda la corrupción de golpe Entera Ah, mierda He perdido el combo Fatal, 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 fatal Por impaciente Esto me pasa por impaciente Me pasa por impaciente, tío Lo podía haber hecho mejor Vale, no importa Te digo una cosa La garra de veneno Es la mejor arma del juego, tío Change my mind Vienes tanto oro como sufras La prioridad de salud Se resuelve 25 No No me quites oro, tío Y este bosque hacía, loco Ah, vale Joder Joder, es que no veo el ataque No Uff, creo que no me da tiempo a salir Que falso Que falso, coño Que me quemo, coño Morte No me acordaba de este boss Tanto tiempo sin hacerlo Que no me acordaba ni de los ataques Vale, he perdido muchísimo oro, ¿no? Bueno, tampoco tanto, ¿eh? No puedes sufrir daño de una sola fuente Por más de 10% de la sub-máxima serie de destreza Vale Ese me gusta Colmillos venenosos 16 más 11 Atacés con veneno 20 daños básicos Si no tienes un escudo No Habería con púas No ¿Qué da esto? Hojas pesadas No 30 daños de ataques con veneno 5 destreza Voy a quitarme esto, creo Voy a quitarme esto Uf ¿Cuánto veneno hace esto, tío? 60 más de año con veneno, ¿eh? Uf, mejora de arma Vamos Ni lo dudo Ahora el templo del águila Venga, el templo del águila sencillito Se puede Y si llego fuerte al avatar Lo reviento Espérate con los putos bebés Hay que reventar Joder Cuidado Cuidado Uf, estos son jodidos, ¿eh? Uf Voy a habitación 39 daños Hacia la garra A ver Debería ir a los campeones Debería ir a los campeones Mierda Le daba a la antorcha Sin querer, tío Vaya hostia me he comido ahí Vale, supera Buena salud recuperada, crack Que importante es una buena arma inicial, ¿no? Con la garra estoy yendo Súper bien, tío Joder, casi me da, tío Ah, creí que podía matarle Antes de que reventase La impaciencia, gente Always wins La impaciencia Otro casi Odio esos tíos De verdad Nunca consigo timear bien el ataque de estos pendejos 20 daños con masas Si fuese con garras 20 daños básicos con pistolas Ataque con fuego 6 de daño básico Por cada mil de oro que lleves Puedo acumularlo, ¿eh? Me quito este 19 a 21 No me ha subido ¿Estoy poniendo mucho oro de alguna forma? Ah, claro Que estoy gastando, ¿no? Como un tonto Oro, atributo Oro, campeón Vale, me gusta Vamos a hacer oro, atributo Bueno, oro Hacia el campeón Hacia el boss Vale 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 No 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 Vamos ¿Dóf? Cosa Vida 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 ¿Por qué? Vale, tiene 23 Ah, cuanto mejor lo voy consiguiendo Tenía como 8.000 y pico y lo he perdido Bueno, lo he perdido no Me lo he gastado mejorando Pero oye Oye Menudo asqueroso, ¿no? Mmm, mira Puerta secreta 9 estresa Nah, me curo Esto pese ataque, ¿eh? Ah, mierda Que mal lo he hecho ahí Vale 6.000 dineros Muy bien Nos lo hemos peleado de puta madre Atributos Buah, me da pena Llevarme los atributos Bueno, depende de lo que sea, ¿eh? Una de tus espacios para reliquias No Bueno, pues me quito este, entonces Que es el que menos me aporta, ¿no? Qué pena, tío Dejar el zafiro reluciente aquí Es que es mucho daño el que estoy perdiendo, ¿eh? Igual me quito este Vale Me quito el de generar oro Y ya está Que tampoco que sea tanto ¡Cómo odio a estos tíos! De verdad No consigo timearles Te lo juro No consigo timearles, ¿eh? Una reliquia para curarme Me vendría muy bien Una de curación Habría estado muy bien, tío Tengo muy poca constitución, ¿eh? Tengo muy poca vida Hostia, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¡Uf! Mierda Me voy a morir Uf Vida y daño Estoy muy jodido de vida, ¿eh? Estoy muy jodido de vida Y no sé si ir al boss Bueno, sí El boss me va a dar dos reliquias Con eso igual me sale De estas de las que te curan, ¿sabes? Súper jodido, tío Si hubiese una fuente en medio Mierda Mierda ¿Dónde estás? Vale, bien Sin que me tocase siquiera Un bebé, tío Cuidado Vale Nos quitamos a la morraya de medio Y a por el bebé de mierda Dame algo que me cure, por favor Vale Vale, gracias ¿Y aquí? Vale Podrían estar muertos Todos ellos No sé ¿Por qué me pones carampas, tío? Cuidado Espero que no me baje mucha vida, tío Que sea la bruja Creo que es la bruja No, es el golem, tío Bueno, el golem es fácil Ya aguante Vale, cargas Ay, mierda Me confié Este boss es ridículo, ¿eh? Ridículo El golem El golem es más fácil Que el del jaguar Incluso Vale, maldición rota Me vas a dar cosas Para poder curarme Que sí Corrupción Percepción Un 10% del daño Crítico Infligido También te cura Me puedo hacer el de Ah, me la puedo llevar Porque tengo la Ah, vale, vale Pues Puedo hacer esto, ¿eh? Si hago bien eso Igual me curo mucho Vale, igual con esto Me puedo curar bastante Con enemigos sencillos Porque eso me cura, ¿veis? Eso me cura Pero quieres pegar bien ¡No! Uf, me quedé atrapadísimo ahí Es que es muy raro Porque se tira pa'lante Y luego vuelve pa' atrás Es muy raro, tío Me he dejado oro un canasto Me da igual Honestamente me da igual Toma ¿Ves? Me puedo ir curando así poco a poco Si lo hago bien Me puedo ir curando bastante Uf, gracias Se han roto todas las trampas, ¿ya? ¿Cuánto llevamos? Una hora, tío Una hora Y me curo más Y menos Vale, jefe Llegamos con una corrupción ¿Cuál es? Tonto hecha de quemar y alumbrar Y invito a una luz oscura Que siga revelando las trampas ocultas Ya no sufres daño extra Cuando estás en la oscuridad Pues no me viene mal, ¿eh? Porque estamos en oscuridad Ah, no Estamos en luz Joder Repulsa el bloqueo, ¿eh? Lo prometo Joder Joder Es que no me sé los timings Mierda Que va, me muero Que va, tío Es que no me sé los timings Cúrate un poco ¿Dónde estás? No No Joder Odio a este puto boss Odio a este putísimo boss, tío De verdad Lo odio Lo odio Lo odio Es muy difícil Los timings, tío Odio a este puto boss Qué rabia, macho Te lo juro Me da todo el coraje Es que ese boss Te baitea Porque carga mucho ¿Sabes? Tarda como un segundo En cargar el ataque Y claro, tú Nervioso Bloqueas Y te lo comes Qué putísima rabia, macho En fin Al menos hubiésemos podido llegar al final Pero bueno Me ha podido la impaciencia También te digo Me ha podido la impaciencia Espero aún así que os haya gustado Nos vemos Chaito No No Gracias por ver el video.